Hola amigos, bienvenidos a otro video en mi canal. Mi nombre es Valeria y yo soy Miguel, el Miguel nos acompaña otra vez y el día de hoy les voy a estar mostrando lo que nos ofrece Walmart para este Halloween 2021, acompáñenme. Vean amigos todos los productos que podemos encontrar aquí en Walmart. Bueno ahorita esto no es tal cual de Halloween pero es de otoño, pues es la época y vean estos son los precios y vean están bien bonitos todos los productos, están bien bonitos vean. Y ah bueno esto ya se sale de aquí de Halloween pero aquí lo tienen, supongo que son para pedir dulces vean y este es el precio de cada uno de ellos. Vean estos macetitos que están bien padres. Gracias. 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 Es como de Muertos Day y también Halloween. Muertos Day. Qué risa. Y pues vamos a seguir viendo. Vean chicos a mi me encantó esta corona es como para ponerla en la puerta de tu casa. y vean las patitas de una brujita, la calabaza, las espelitas, está muy bonita, pero si se me hace un poco cara, está arriba de 250 pesos, 550, 550, ah miren ahí está el precio tal cual, lo estaba confundiendo con otro, ay pero no, y vean, vean todas las calabacitas que hay para pedir dulce, vean, pues estas son las típicas, la verdad, son las típicas, y ya los niños van pidiendo Halloween, y aquí echan sus dulces, y vean, hay de diferentes colores, está el verde, está el ficha, y hay morado, vean este es el morado, que no se ve muy allá, está padre, y el costo de este es de 49.90, 50 pesos, y pues vamos a seguir viendo, vean, vean esta parte, yo me acuerdo bastante que teníamos nosotros de estas, y con estas pedíamos Halloween, es una manita, y aquí te van tirando los dulces, estos están en 149, y pues hay de varios colores, está esta que es, ah miren, esta que es azul, esta moradita, vamos a ver el dibujo de la morada, a ver, no está el bebé, no, no trae dibujito, y este es la naranja, vamos a ver el dibujito, vean, está bonita, está linda, 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 y estos yo creo, es como para poner los dulces, y que tú estés entregándoselos a los niños, cuando pasen a pedir Halloween, vean, también les mostré este, que es el rozo, o sea, hay de varios colores, y estos, este igual, son bolsitas, el costo es de 79 pesos, yo estoy en un grupo de señoras en Facebook, donde estos los utilizaron, haz de cuenta, le cortaron estas manguitas, y le metieron relleno, y lo cocieron, y lo pusieron como cojines, y se vean bien, bien chidos, la verdad, tipo en la sala, y vean, también hay de este, el May Wazowski, y ya, y pues vamos a seguir viendo, ah, miren, vean, esas son más chiquitas, esas calabacitas, como para los más pequeños del hogar, y tienen el costo de 29.90, y pues vamos a seguir viendo, vean todos los inflables, están padrísimos, y pues el costo sí es un poco elevado, para lo que, ejemplo, esa brujita, este está en 1.700, el Snoopy está en 1.099, la calabaza está en 549, ese se me hace buen precio, y pues aquel verde, y el, y el de Star Wars, están en 1.099, entonces están bien esos precios, y vean, todos esos, eso ya creo que es el más caro, ahorita lo digo el precio, 3.300, 3.300, ya ven, y pues vamos a ver todos los disfraces que podemos encontrar, venga, y pues vean, aquí también venden pinturita, ejemplo, este es para simular que es sangre, y también aquí, digo, para, para ya maquillarte, y estar bien, bien bonita para este día, bonita o bonito, para este, Halloween, y vean, este es otro tipo, y el costo es de 35 pesos de todos esos maquillajes, está relativamente bien, y aquí podemos encontrar pelucas, vean, está esta que es de Catrina, eso también que es de Catrina, es blanca, esta que es pues una colita de caballo de colores, esta que es otra peluca, de esta, de los Monsters, es de los Hippies, y pues hay de varios, y el precio de todas es de 149 pesos, entonces está bien, y acá hay más disfraces de 149, pero estos son para los más pequeños del hogar, y están muy bonitas, y vean, y venden, vean esto, venden los, como saben, los colmillos típicos que usas de niño, que andas ahí, este, jugando, y están padres, la verdad, el precio de estos es de 20 pesos, y miren chicos, venden las típicas máscaras, este, y todas tienen el precio de 159, y hay de distintos, la verdad, si hay mucha, mucha variedad, este, y pues es como para un disfraz más sencillo, de que te vistes, normal, no sé, de ejemplo, todo de negro, y ya te pones tu mascarita, y están padres, vean, están estas típicas, el burrito, el unicornio, vean, hasta ahí de bomberos, sombreritos, también de 100, bueno, ah, bueno, estas son máscaras, son de 2.99, las demás sí son de 159, y vean, les digo, hay mucha variedad, este, el diablito, esta, esta, de la película, vamos allá con el migue, aquí están todos los disfraces que pueden encontrar, vean, ahí viene la fotito, y ya, pues viene el disfraz, este ejemplo, es de una tipo, que será brujita, y los precios están arriba de 500 pesos, vean estos, la verdad, pues no les voy a enseñar uno por uno, pero sí hay variedad, este, y son para niños, no para adultos, igual la foto, y venden también estas orejitas, que están muy lindas, y, bueno, en esta parte, este, de donde está todo lo de Halloween, pues podemos encontrar variedad de dulces, que pues ya te facilita, en ejemplo, esta, que es una bolsa de 189, ya compras la bolsa, y pues ya nada más llegas a tu casa, este, la pones en una vasijita, y cuando vayan los niños, pues, lo repartes, y les digo que es algo sencillo y fácil, porque pues ya vienen de diferentes dulces, ya no es de que quieras comprar varias bolsas, que traigan, pues nada más de un tipo de dulce, como este, estos están padres, que son ya paquetes, este, combinados, pero bueno, también venden así de uno solo, ejemplo, este es de 150, y vean, qué bonito pusieron aquí, como alusivo de que los dulces, y este, y donde los tienen, también son como para que tú tengas idea, de cómo puedas poner tus dulces, al momento de repartirlos. Y vean, estas, son días de mitas, que traen un sombrerito, y está bien padre. Vean esto, el monito este que espanta aquí, está muy padre, también lo venden, y es como para adorno de tu casa. Oigan, y en la parte de enfrente de la tienda, está una tiendita que se llama Frichos, ya la han de conocer, que todo vale 20 pesos. Podemos encontrar estos tipos de productos, que la verdad están muy bonitos, más que nada son adornitos para la casa. Vean, está muy, muy padre. Igual vean esto. guirnaldas, sí se le llaman guirnaldas, ¿verdad? Manuel, creo que sí. Es para hacer tipo coronas, o para adornar ahí, tu espacio de trabajo, la casa. Vean, venden signs, señalamientos que están muy bonitos. Estos que son para, para que viven en la oscuridad, son vampiritos. Están padres. Y también venden de estas, este, calabacitas, mi mamá se compró de estas, y adornó ahí su comedor, y se ve bien bonito. Y también florecitas. Y de esta parte, donde está Miguel, podemos encontrar, ejemplo, estos lentes, que están bien bonitos. ay, mira, mira, mi mamá, eso está bien padre, a ver, de qué nos vamos a disfrazar, a ver si compramos esto. Vean, una jarra también, bien, bien cool. Si haces cena de Halloween en tu casa, pues la compras, y ahí ponen las bebidas. Y vean, estas también, son diademitas decorativas, y vasitos. Vean, y estas para que brillan en la oscuridad. Estos son bichitos, estas son ratitas, ratitas. Vean, y podemos encontrar también, de estas calaveritas, manitas, este, y también máscaras, también bonitas. Chicos, y pues, eso fue, este, todos los productos, que nos ofrece Walmart, de, pues, Halloween, para este Halloween 2021. Espero les haya gustado, realmente, es un video muy cortito, porque la tienda no nos ofrece, como que, este, muchos productos. Oigan, y Miguel ahorita se compró, en Walmart, una kombucha, la verdad, nunca, nunca hemos probado, este producto. Vamos a ver, la reacción de Miguel, al consumir, esta bebida, a ver si le gusta. ¿Qué es la kombucha? Bebida fermentada, a base de té negro, sabor ponche de frutas. Que tiene, probióticos. Ah, pues es té negro, bueno, pero es fermentada, ¿no? ¿Está buena? Sí, sabe como tepache. Tepache. ¿Quieres probar? Sí. A ver. Es la primera vez que voy a probar este producto, la verdad, no me gusta como que, probar muchas como bebidas nuevas, que no conozca, como que no es mi, mi fuerte, porque luego como que sí, me dan asquito, cuando son como que, sabores artificiales, pero pues vamos a ver qué tal. Está buena, está muy buena. ¿Te gustó? Sí, es con, bueno, kombucha, pero es la marca Solem, y dice, bebida fermentada, a base de té negro, sabor de ponche de frutas, y pues sabe a ponche de frutas. Bueno amigos, y pues eso fue todo por el día de hoy, espero les haya gustado mucho el video, si te gustó, no olvides de darle like, suscribirte, y activar esa campanita, para que te estén llegando las notificaciones, de mis próximos videos. Nos vemos, hasta la próxima, bye bye.